Las palabras de bienvenida al cargo del biólogo pesquero Elvis Díaz Cueva, alcalde de Estatal de Arrasen. Muy bien, muchísimas gracias. Con la venia del Todopoderoso, permítanme dirigirme a ustedes, hermanitas, el personal del Centro de Terapia Física, mi estimado amigo Alejandro, el gerente de Desarrollo Económico, ahora la docente Casandra, nuestra terapeuta ya muy querida, muy apreciada. La terapia del lenguaje, voy a hacer un paralelo, a veces suponemos todos, suponemos que las condiciones son las mismas, que todos a veces tenemos las mismas oportunidades, pero no es así. A veces Dios nos da unas oportunidades diferentes y nosotros tenemos que estar como autoridades heridas y como gestión, brindando el apoyo como siempre. La humanidad evolucionó a través casualmente del lenguaje. El primero fue el lenguaje pelasenias, el famoso lenguaje universal, y luego el lenguaje hablado y posteriormente el lenguaje escrito. Pero ahora ya es otro método. Les confieso que tengo mucho que aprender. A veces también pensamos, y yo espero que en algún momento, hasta las personas que entre comillas pensamos que tenemos el desarrollo arrecuado del lenguaje, debemos de pasar seguramente por alguna terapia, ¿no? Y que bueno, yo me siento contento por los niños. Hemos estado tras esto, ha habido unos pequeños inconvenientes, más técnicos que deseo. Y quiero darle la bienvenida a la profesional Casandra Varas, y augurar éxito en todos los pacientitos que van a venir. Y que bueno, que nosotros estemos poniendo un granito de arena. Así que, por esas bendiciones, por las niñas, por los niños, vale la pena todo esfuerzo. Así que, bienvenidos, y aquí estamos para sumar. Muchas gracias. A continuación tendremos las palabras de la licenciada Manuela Trujillo Portilla, quien está a cargo del Centro de Terapia Municipal. Bueno, muy buenas tardes con todos, con los pacientes, con todos en general. Bueno, en primer lugar, primeramente agradecer a Dios porque se dio la oportunidad ya de que haya terapia de lenguaje para los niños, a cargo acá de la licenciada Casandra, y al cual estoy muy alegre también que haya ya de una vez terapia de lenguaje y ya que tantos niños pues lo necesitan, ¿no? Entonces, les deseo muchos éxitos, que lo vean muy bonito, muy bien. Sobre todo los papitos, invitarlos a que vengan a la, allá a pasar sus terapias. Niños que tal vez requieran alguna terapia, que tengan alguna deficiencia o lenguaje. Niños que tal vez tengan alguna discapacidad que también requieran terapia de lenguaje. Entonces, les invito a todos que vengan a pasar su terapia, los que requieran terapia. Y bueno, mucha, mucha suerte que tengan una terapia. Gracias. Ahora vamos a presentar a la psicóloga Casandra Varas-Yaghi, quien va a estar a cargo de las enseñanzas y sobre todo la terapia del lenguaje para todos los niños. Buenas tardes con todos. Espero se encuentren muy bien. Estoy más que emocionada, estoy muy contenta de poder iniciar esta nueva aventura con los pequeños que en serio me encanta mucho trabajar con los pequeños, con los papás, ver su compromiso, que tengan, su puntualidad, su esfuerzo y sobre todo que estén perennes de ellos, de su cuidado, de su atención y sobre todo de su protección. Quiero agradecerles también por la oportunidad que me están dando para poder compartir mis conocimientos, mis experiencias y sobre todo mi paciencia y cariño que tengo hacia los niños. Espero de que todos sean bienvenidos, que disfrutemos esta nueva etapa juntos con papitos, mamás o con las personas que puedan acompañar a los pequeños y sobre todo aprender tanto aquí como en casa. Muchas gracias y espero que lleguen más. también tendremos las palabras del licenciado Juan Salinas Guerra quien es el gerente de Desarrollo Económico e Inclusión Social de nuestra Municipalidad Distrital de Arraso. Gracias, bienvenidos y lo que dice el alcalde es necesario este taller de Desarrollo de Desarrollo. Gracias. Para aperturar esta atención de la terapia del lenguaje tendremos las palabras del señor Alejandro Cerquera quien está a cargo del centro también de UMAPED como el CIAM y también de la atención de Fisioterapia Municipal. Señor alcalde Henry Díaz Puebla el señor gerente de Desarrollo Económico y Inclusión Social Juan Manuel de Salinas Guerra y señorita Disney y Manuela Portilla Trujillo encargada de este centro de terapia física señorita Marleni Marleni Carmen del FIF asistenta de terapia también de este centro y tenemos la la señorita Casandra Balaz quien y aquí digamos un agradecimiento al señor alcalde por haber permitido la UBR este espacio porque ya prácticamente el centro de terapia se encuentra en pleno con terapia del lenguaje gracias al señor alcalde que ha tenido la gentileza como él siempre coordinando como ya lo dijo el señor acá ya ha habido una parte que no se ha cumplido pero la temática poco a poco se ha llegado a reposar este requerimiento en la cual en la cual puede tener la creencia de desarrollo económico se ha tenido a bien ya ya tener acá el equipo completo como es va a estar a cargo la señorita Casandra Balaz quien va a tener la gentileza de ver con los niños con discapacidad con sitios de edad con diferentes tipos de discapacidad en la temática de la sectorial bueno varios tipos pues la que se conoce es la profesional que va a dedicar hasta aquí desde el día de hoy hasta cuando lo requiere la municipalidad de mi parte siento bien contento alegre contento yo creo que va a ser un juego muy un 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 que va a jugar por todas nuestras personas con discapacidad las personas las profesionales que están a cargo en esta terapia mi agradecimiento a todas las madres quizás mi disculpa que el presidente no ha tenido opinión que digamos de continuar la terapia pero ya se inventó una mente como yo lo vuelvo a mencionar con el señor alcalde con toda la forma logística de la municipalidad con imagen con todo todo es un equipo todo es una conversación no es fácil pero lamentablemente cuando se puede se puede y la accesibilidad que tiene mucha pasión el señor alcalde es por estos niños porque parte de la historia de Calabrio que se recupere porque son útiles para la sociedad le agradezco a todos ustedes señor alcalde igualmente a la gente de la terapia y tengan ustedes muy buenas tardes con todos ustedes gracias alguna persona que quisiera hablar alguna persona de repente ustedes si quiera hablar agradecer a este o albis de este centro buenas tardes estoy muy agradecida como dice con el alcalde señor alcalde y la señorita se ha encargado acá el señor Alejandro también porque es una oportunidad que a varias mamás nos llega bien ¿no? porque a veces como dice esperamos y acá no había terapia de lenguaje para los niños siempre como dice para acudir a Trujillo pero ahora tenemos la facilidad de estar aquí y muchas gracias por eso aplausos Gracias. 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 Terapia siga para adelante, que todos seamos unidos, que los papás también sean muy responsables. Que Dios bendiga porque somos ángeles muy bendecidos por Dios. Un brindis por el centro de terapia física, y su terapia de lenguaje. Gracias. 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 Bueno, nuevamente les quiero a cada uno de ustedes de la ceremonia a concluir el movimiento, pero el cargo ya va a estar a cargo por la ciudad de Sánchez y a la persona indicada que a continuación pase el trabajo en coordinación con la responsable del centro de terapia municipal. Y a la exigirte a todos ustedes, muy buenas tardes a todos ustedes. Que sea un rey, que sea un rey, que sea un rey, que sea un rey, que sea un rey. Gracias. 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 Alcalde, buenas tardes, se acaba de inaugurar este centro donde se va a brindar clases de terapia de lenguaje aquí a la población de Raso. Sí, qué tal, como han podido escuchar, hay algarabía no solamente en los funcionarios que han llevado a cabo, sino lo más importante es en la población objetivo, que son los niños. Las madres ya están ahora con el alcance de una terapia que esté más localizada y que les dé la posibilidad por la cercanía y por las facilidades con una profesional acorde a los requerimientos para que nuestros pequeños vecinos y vecinas se desarrollen como deben ser. Entonces, nosotros estamos muy contentos. Se están cumpliendo los objetivos. Estamos aquí en el centro de rehabilitación física, acá ahora con el tema del lenguaje y al lado tenemos con, propiamente dicho, el tema de fisioterapia. Entonces, la municipalidad hace un gran esfuerzo, pero lo hace en beneficio de nuestra población. Bien, dentro de la pequeña actividad, una de las madres de familia decía que efectivamente era complicado para ellos el hecho de llevar a sus hijos de repente hasta Trujillo, pero ahora ya con este pequeño centro aquí les va a disminuir los costos y más cerca de sus hogares y obviamente no tener el gasto económico. Miren, muchos padres de familia me incluyo, a veces no somos conscientes de la importancia del lenguaje como tal, pensamos que es un desarrollo natural, pero cuando nuestros hijos comienzan a evidenciar algunos signos por cualquiera de las variables, puede ser una trisomía, puede puede ser alguna discapacidad que no tenga que ver con la trisomía. Entonces, se van dando cuenta que es necesario y hoy ya las técnicas, la ciencia está bien avanzado y lo que antes no se podía dar ahora sí. Entonces, las gestiones municipales, no sé cómo serán en otros distritos, desconozco, pero nosotros sí estamos interesados en el desarrollo. Viajar a Trujillo es un gran costo. Imagínense, son solamente en pasajes que estamos poniendo lo más óptimo. Supongamos que el bus lo deja en la puerta del establecimiento de terapia legal. Estamos diciendo 10 soles de ida, 10 soles de unida, más lo que cuesta en sí la terapia. Pero ahora hay que ver cuánto tiempo de desplazamiento. Hay muchas variables, costo, lo más importante, el tiempo. Ahora, nosotros estamos poniendo el servicio de esta terapia aquí en Malabrigo, pero es para todo el distrito y sabemos que aquí hay todavía algunos pacientes que vienen de otro distrito. No hacemos discriminación. Lo importante es que las niñas y los niños logren, logren desarrollarse. Para eso estamos. La autoridad no puede pensar solamente, entre comillas, que la obra es fierro, cemento, ladrillo. Las obras también están en estos gestos que uno hace en desarrollo. La mejor obra de un alcalde es la construcción de su sociedad humana, desde el punto de vista técnico, profesional. Eso es lo que estamos impulsando, por eso estamos contentos. Alcalde, usted como alcalde de la Municipalidad de Errazo, ha tenido previsto tener este centro de terapia, como dice la señora, agradecido por este centro de terapia que tiene, apoyando a la Municipalidad Distrital de Errazo, como se ve, usted apoyando en la educación, en la salud, hoy en día en este centro de terapia, por favor, de los niños aquí en el Instituto de Errazo. Sí, lo hemos tenido previsto, el año pasado se ejecutó, hubo unos problemas técnicos con el tema del pago a la anterior profesional, porque había un tema de la SUNAD, ya que hemos solucionado ese problema, esa profesional tenía tiempo en la mañana, pero como ven, la mayoría es en la tarde, por eso es que una profesional de acá de la zona, la licenciada Baras, ya la han escuchado, nosotros orgullosos de estar trabajando aquí. Entonces, eso viene acá para colaborar. ¿Lo hemos tenido previsto? Sí. ¿Está dentro del presupuesto? No. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? Casualmente, porque se necesita. ¿Ya? Y lo hacemos de la manera más alegre. Hay cosas que las municipalidades subvencionan, pero lo subvencionan, ¿para qué? Para beneficio del resto. Y eso es lo que hay que alentar. Entonces, ya se ha destinado, ya una manera, porque viene como locadora, y la idea es aportar. Por eso es que nosotros estamos haciendo ese esfuerzo, esa iniciativa, que es la continuidad de todo ese programa de terapia de lenguaje que nos está rindiendo muchos éxitos. Bien. Alcalde, para finalizar, los horarios de atención es importante. Y, bueno, el horario de atención y la invitación, no solo a la población de Rasuri, sino como usted ya lo acaba de mencionar, la invitación quizás para toda la provincia, ¿no?, de algún otro distrito que tenga algún niño, ¿no?, y que necesite este tipo de terapia, puede ser bienvenido aquí. Los horarios, por todo. Perfecto. Voy a comenzar por la invitación a todas las madres de familia que necesiten que su niño reciba terapia en hora buena. El horario, y me encantaría que entrevisten a la profesional para que le diga ya de un punto de vista técnico y a la vez el horario, les invité el día. Aquí está la profesional, la señorita Casandra Varas, ¿no? Entonces, van a ver el perfil académico. Ella les va a hablar del punto de vista técnico. En lo poco que he podido conversar, es una profesional preparada. Me voy con lo que me ha dicho de las famosas neuronas espejo, ¿no? Entonces, soy un observador y me voy con la idea de leer un poco más. Y me encantaría, les agradecería, por favor, ahí está la licenciada, ¿ya? Este, por favor, háganme una entrevista. Ella va a hacer la señalización del horario. Horario. Bien. Gracias, alcalde. Bien, con la señorita Casandra Varas. Casandra Varas. Razurina. Sí. Qué bueno, qué bueno. Orgullo, de repente, para tu linda tierra. Coméntanos un poquito sobre ti y la función que desempeñas aquí. Bueno, los horarios, la invitación a la población. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Casandra Varas Yagi. Tengo 27 años. Soy psicóloga de profesión, pero tengo especialización en la terapia del lenguaje. El objetivo que queremos aquí con la terapia del lenguaje es poder ayudarlos en el proceso de la deficiencia que puedan presentar en el presente. Están incluidos los niños con habilidades diferentes, los niños que tienen retraso de lenguaje, los que tienen autismo o algún tipo de alteración a nivel neurológico o también del agro. El objetivo de aquí es de que juntamente con los padres y las personas o familiares que vengan acompañados a los menores, se comprometan a traerlos, estén con ellos, sigan las recomendaciones, puedan trabajar en casita porque el tiempo aquí es solamente de 45 minutos por sesión. Pero eso que no sea una delimitación para que ellos puedan practicar también en casita. Siempre es importante que los padres refuercen esas áreas en casa y también en el colegio. Los horarios son de lunes a viernes de 1.30 a 6.30. ¿Tienen el apoyo de la Municipalidad Digital de Rastro, del Centro de Terapia? Sí, claro. Tenemos todo el apoyo de parte de la Municipalidad, del alcalde, del señor Alejandro Pacheco, que siempre está ahí atentos con nosotros en el Centro de Terapia. Agradecida también por la oportunidad que nos están dando y hacerles la invitación cordialmente de que están cordialmente invitados. Yo estoy aquí de lunes a viernes, como les decía, de 1.30 a 6.30. Cualquier consulta o duda, vienen y yo gustosa de poder atenderlos. Y aquí también nos imaginamos, señorita, que hacen algún trabajo sincronizado con los comedores populares, los clubes de madres o con las instituciones educativas. Sí, y más que todo con las instituciones educativas, como mencionaba una mamita, hay cierta limitación en el sentido de poder viajarse a Trujillo, es tedioso, el dinero, el horario, y todo eso es un poco cansado y más para el pequeño, que el objetivo no es saturar, sino que esté relajado, pueda aprender, las mamás también llevar las recomendaciones a casita y que todo sea de manera fructífera para ellos. ¿Cuáles son las edades que van a realizar el Centro de Terapia acá? Desde 3 años hasta la adolescencia, específicamente serán 16, porque hay también niños con síndrome de Down, que están en esa edad y es importante poder apoyarlos en ese aspecto. Bien, algo que es importante también para la población, para que no quede dudas en la población, ¿esto tiene algún tipo de costo? Porque a veces la población tiene esas dudas, ¿no? Sí. ¿Tiene algún tipo de costo? Y algunos dirán también, como está en Rasuri, ¿es de acceso netamente para Rasuri o para algún otro...? No, también a las zonas aledañas. A ver, por favor. Sí, gustosa, como les digo, de atender. En el aspecto de lo económico, aquellos niños que tengan su carnet de Conadi, es totalmente gratuito. Y aquellos que no tengan el carnet de Conadi porque quizá no se llega a los parámetros de colocarlo como niños con habilidades diferentes, entonces sí tienen un costo que son cinco soles. ¿Cinco solcitos? Sí. Muy bien. Creo que es un costo... Accesible. ...comodo, ¿no? Y que definitivamente sirve para costear algunos gastos netamente administrativos, ¿verdad? Exacto. Bien, una vez más la invitación, por favor. Bien, bien. Los invito cordialmente. Hemos empezado hoy, lunes 8. Estaría aquí todos los días de lunes a viernes, de 1.30 a 6.30, gustosa de poder atenderlos. Mi nombre es Cassandra Varas Yagi, y cualquier cosita, ustedes vienen, pregunten por mí y yo aquí lo sé. Y sobre todo que hay profesionales netamente rasurinas, como es el caso de usted, ¿no? Prestas a ayudar y contribuir con un granito de arena para esta sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias.